DJ Murciano, in sesión 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 Nunca va a salir Que yo sé Que querer hacerle a solo un hombre Esa noche gritabas mi nombre Las paredes de nada van a decir Baby El líder Ey, ey Que no sé que olvide Desde la ciudad de Dios Infinity Music Rompiendo el bajo Dicenlo Mousy Fake Así como suena por ser C'mon C'mon No 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 No